¿Y tú quién eres? Kevin Carles Grabó un rap llamado El Mar de Dudas por una ruptura amorosa Hay reacciones de streamers al respecto A Rivers le causó mucha gracia y en directo le estuvo molestando por esto No encuentro nubes, pero siento la tormenta Ya, me voy Juegas tú sola, por culón Juegas tú sola No encuentro nubes, pero siento la... No, 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 no ¡Vaya, me estoy ahogando, güey! ¡En un mar de dudas! Me estoy ahogando en un mar de dudas Nada más que cuidado, ¿eh? Porque unos tienen espinas Espinas de dulzura ¡Me pinche perro, desgraciado, maldito! Donde tú te quiero irán espinas de dulzura La comunidad del Mariana tiene la fama de ser algo tóxica Ya que hacen comentarios de mucho odio hacia otros streamers De forma masiva Él ha tenido que lidiar con comentarios de otras personas Algunas famosas diciendo que debería controlar a su audiencia Él responde sin importancia y sabiendo que eso es imposible diciendo la frase Ni que fuera su papá Muchos piensan que el Mariana es su verdadero nombre Pero no es así De hecho, es su apodo Que se le quedó a partir de que estaba jugando un roleplay con sus amigos Y él estaba roleando en el personaje de una mujer Y decidió nombrarla como el Mariana Esa es la historia más corta, güey Yo quisiera tener una historia muy chingona para el nombre del Mariana Pero Esa es la historia más corta y más culera Pues sí, tal cual Esa es mi historia, lo lamento Su fama llegó poco antes del año 2017 Se dio a conocer gracias a clips que se hicieron virales de sus directos jugando Warzone Como había un crecimiento en sus números de seguidores Decidió hacer su canal de YouTube El 12 de enero del 2017 Ahora vive cómodamente de internet Este es el primer clip viral del Mariana No había recargado, güey Madaf*** Ahí va, un, dos Mátame, mátame, perro Madaf***, santa de mi b***h Te voy a matar, güey Te voy a volver Rody, run, b***h RON Quédate, quédate Quédate Vamos a regresar a ese perro Vamos a matar a ese perro Aguántame, aguántame, vamos a matar a ese perro Ah, si, tú estás jugando en el burla Ah, me cagueto, en el burla Ah, casi mira Ay, güey Qué pinche risa Ahí voy por el otro, ahí voy por el otro, güey Caga un chinguito ahí, porque Ojalá ahí caiga, ahí está Mamó Con computadora cualquiera, güey Ah, tu cola, güey Juego con mando de play Juegas en computadora, güey Y ahí anda, ahí anda el perro, güey Supo de Twitch gracias al Capone, lo consumía mucho y cuando tuvo sus primeros virales jugando Call of Duty decidió empezar en el mundo del streaming. El problema es que no tenía ni buen internet ni una buena computadora. Tuvo que comenzar a trabajar de practicante en la universidad ahorrando 30 mil pesos que conseguía en aproximadamente 3 meses. Luego de conseguir el dinero abandonó el trabajo. Cuando llegó a los 100 mil suscriptores y le entregaron su placa de YouTube, hizo un directo de agradecimiento con lágrimas en los ojos. La primera vez que pagó impuestos fue una cantidad de 200 mil pesos. El güero de Artumorro Crew le hizo una broma telefónica al Mariana. Como ya sabrán, ellos ya han hecho varias bromas telefónicas a otras personalidades de internet como a Tumtum. ¿Qué te parece Tumtum? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Tumtum? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece Tumtum? O a Rafa Polinesio. Es la biografía del perro aguayo y queremos que tú seas la voz. Es mucho peor. Es la voz. A ver, ¿se puede o no se puede, Rafael? Esta vez el Mariana fue víctima y lo hicieron pasar por un mal rato haciéndolo pensar que ya había firmado un contrato para una publicidad. Ocupamos que vayas con tu novia a la Rivers y demuestres cosas que están prohibidas allá en Qatar, como el casarte, ¿no? Queremos que te cases. Puedes ser rey de un pueblo. Y yo como no sabía, güey, yo dije, pues bueno, esta gente a lo mejor es muy open mind, ¿no? Y me dijo, mira, la verdad, Mariana, tenemos 5 millones de pesos ahorita mismo para gastar. Por el dinero no te preocupes. Y yo estaba así como de que, a la verga, güey, ¿qué pasa, men? O sea... Él no es alguien que gaste el dinero. Dice que aproximadamente llega a gastar entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales. Se siente dichoso ya que esto le ha ayudado bastante en su vida. En un evento al que fueron a España con la Rivers, pasaron una mala experiencia en un bar. Sucede que un sujeto cuando fue a Rivers al baño se estaba asomando en modo acosador. Pues para que viera que estaba viendo lo que él estaba haciendo, de que se asomaba hacia el baño de mujeres. Yo creo que ya estaba bien alcoholizado, bien estúpido, ¿no? Cuando empezó en redes sociales tenía una relación amorosa y tuvo que terminar en parte por eso. Habían ciertas inseguridades con respecto a su vida en Twitch. De chico él soñaba con ser doctor. Si me dejas comentarte, yo siempre quise estudiar medicina. O sea, desde chiquito, ¿no? Siempre yo, no, yo quiero ser doctor y la chingada, yo quiero ser pediatra. Mucha gente llega a pensar que entre el Mariana y Rivers hay algo. Pero no, ellos son solo amigos. Se considera alguien muy amoroso. En su relación el sexo siempre está muy aparte. Ha dicho muchas veces que le gustaría tener un hijo y casarse. El momento cuando conoció a AuronPlay se puso nervioso y fue muy notable. ¿Gemita tiene 5200 copas y 52 horas jugadas? Oye, amigos. Y Robles. Mamá huevos. Bueno. Mariana, oye, ¿cuántas cartas hay que cambiar para que se considere que has cambiado de majo? Habrá opiniones muy divididas, pero él siente que no se le ha subido la fama. No descuida sus viejas amistades. Sin embargo, su vida social sí cambió, pero dice que esto es inevitable. En Twitch conoce nuevas personas y por proyectos o colaboraciones su vida está más ocupada. Hace no mucho terminó con su novia, la patrona. Pero al principio no lo hacía público por miedo a que la gente fuera cruel con ella. Cuenta que su madre lo hizo llorar por decirle que ya se le había subido la fama. Según ella, porque trataba diferente a sus hermanos y quería que todos estuvieran a su disposición. Esto al Mariana le dolió mucho y ese día tenía que hacer publicidad de una marca. Y no quería ser directo. La donación más grande que le han llegado a dar es de 100 mil bits, que serían mil dólares. Un aproximado de 20 mil pesos mexicanos. El Mariana reveló a su hermano menor, Beto, en un directo. Soy Beto, tengo 14 años. Estoy chiquito. Mido un metro sesenta, creo. No me acuerdo. ¡Pinche Beto! Ya, mira, ¿ves? Y no se calla, güey. No se calla. Entra. Soy Beto, a mí me la pelan todo. Soy Beto. Y le dice, oye. Comenta que sí ha habido un cambio en él en cuanto la gente por ser famoso lo vea más atractivo. Quizá no con personas que él ya conocía, pero sí con las chicas que le envían mensajes por Instagram. A lo mejor me quieren por interés, ¿sabes? No, 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 el pedo es eso, el interés, el que, ah, este güey es famosillo o alguna pendejada así. Una vez le pidieron que mandara saludos a la Chapiza, un grupo delictivo muy peligroso comandado por el Chapo. El Mariana no sabía y cuando se enteró de esto estaba sumamente asustado. Manda un saludo para la Chapiza. Saluditos para la Chapiza. Chapiza, sí, tal cual. Muchísimas gracias, Esgar, por esos 100 bits, hermanito. Se te agradece todo corazón y saluditos para la Chapiza. Chapiza, tal cual. Chapiza, Chapiza. ¿No? ¿No qué, Charlie? ¿No qué, güey? ¿No qué, no qué, no qué, no qué, Charlie? Gracias por la... ¿No? ¿Quién es la Chapiza, güey? ¿Qué es esa madre, güey? Me voy a morir. No estén con sus mamadas. No, no, no. ¡No! ¿Quién fue el pendejo que dijo eso? No, no, no. Yo no me quiero morir, pendejo. Suele darse los fines de semanas de descanso. Pero hubo una vez en un evento de un videojuego que la gente se puso verdaderamente tóxica con él insultándolo y diciéndole cosas muy hirientes que sí le afectaron. Él dice que es una lástima que la gente no se dé cuenta que él también tiene una vida y también quiere pasar tiempo con su familia y amigos. Ha comentado que muchas personas le donan para pedirle consejos. A veces son niños, pero otras veces son personas de 30 años o más. Le piden consejos sobre cosas a las que él no puede aconsejar porque aún es muy joven, como por ejemplo un divorcio. Quien lo impulsó a hacer lo que es hoy fue su exnovia y un grupo de amigos con los que jugaba. El grupo de amigos siempre le decía que debería de ser streamer porque era muy gracioso y su novia le dijo que si era su sueño que no se detuviera y que ella iba a estar ahí siempre para apoyarlo. Realmente, tú ve por tus sueños realmente y esperemos que te vaya muy bien. Esa fue mi pregunta tal cual, porque yo sabía que decía muchas pendejadas, que hacía muchas pendejadas. Antes de empezar directo, antes de empezar a grabar, porque yo tenía mucha fe desde lo de Roblox, desde que empezaba ella a subir mi... Yo sabía, yo sabía que podía hacer algo, ¿no? De vez en cuando trata de motivar a sus viewers diciéndoles que todo se puede lograr en la vida con esfuerzo, dedicación y perseverancia. Su caso de éxito es un ejemplo. Si vamos al video más antiguo de su canal, veremos que tiene 5 años. Esto explicaría que el Mariana no creció de la noche a la mañana, como todos piensan. Él viene persiguiendo el sueño de creador de contenido desde muchos años atrás. Al principio, a sus padres no le gustaba la idea de que quisiera dejar la escuela para dedicarse de lleno a crear contenido. Como son mayores, y claro, otras generaciones, ellos no sabían nada sobre Twitch, ni YouTube, ni TikTok. Pero lo que hizo que abrieran su mente y asimilaran lo talentoso que era el Mariana fue verlo sentimental por su trofeo de YouTube. Todo ese pedo vino a cambiar mis planes, y si te soy sincero, es algo que le digo a mi madre constantemente, de que yo, habiendo vivido todo este pedo, lo que he estado viviendo, yo después de saber que esto me apasiona un chingo, no quisiera volver a trabajar, o sea, no quisiera volver a estar en una oficina, no quisiera hacer otras cosas, ¿no? Hizo llorar a Rivers cuando le regaló una Nintendo Switch. El Mariana le dio esto en agradecimiento por ser muy buena amiga. Sentí muy bonito cuando te acordaste de todo si nos compraste algo en Estados Unidos. Eres muy buena amiga, hermano. Ya no hay excusa para no entrar al Mario Party. ¡No, güey! ¡Toy chillando, mierda! La gente lo apodó como el patrón, porque le tienen mucho respeto. Y a su exnovia también le decían la patrona. Ahora se puede dar el lujo de comprarse ropa a Calvin Klein. Es su marca de ropa favorita. ¿Sabes cuándo reconocí de que se me subió el pedo, güey? En sus comienzos consiguió 3 mil seguidores jugando Roblox. El detalle es que todos los que lo veían eran niños bastante pequeños. Al principio el Mariana usaba la cámara de su celular como su webcam para streamear. No gastes, no gastes. ¿Sabes con qué empecé? Empecé con mi celular. O sea, mi celular estaba conectado a la computadora y ese era mi webcam. El micrófono, pues el Mahono, yo invertí en ese, pero puede ser el de los headsets. Y a toda madre, o sea, no necesitas invertir. Si la gente le gusta tu contenido, así tengas un micrófono de mierda y una cámara de mierda. Bueno, tampoco tan mierda la cámara, tampoco te pases. Pero así tengas tu celular como cámara y el micrófono este, Gediondo, te van a ver, güey. ¿Por qué eres tú? Porque estás mostrando un contenido diferente. En cuestión de 6 meses llegó a conseguir más de un millón de suscriptores en YouTube. Cuenta que gracias a su comunidad pudo encontrar a su mejor amigo de la infancia. Los streams, les comento a ustedes lo del tema de Absalón. ¿Dieron con él? ¿Dieron con él, hijos de su puta madre? Me cae de madre, ¿cómo dieron con él, güey? O sea, ¿ven el puto poder que tenemos? ¿Ven el puto poder que tenemos? ¿Dieron con él? Prefiere colaborar más con el chat que con los streamers. Se siente más a gusto platicando con sus seguidores. Él no es improvisar sus directos. A esto él se refiere a que se organiza para saber qué va a jugar tal día y preparar a la gente para que sepa qué es lo que hará el próximo directo. Por ejemplo, los viernes suele hacer Noche de Terror, jugando videojuegos de terror, reaccionando a videos de terror o simplemente platicar con su comunidad sobre cosas paranormales. Su primer pago de Twitch fue de $3,000 pesos. Esto los invirtió para comprarse una buena cámara. Desde siempre ha tenido esta necesidad de hacer reír a la gente. Dice que él no fue alguien introvertido. Se llevaba bien con todos los compañeros de clase y así trata de ser con su trabajo en internet. Ya era algo que lo tenía... O sea, neta, no, 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 era así... Eras el cabrón de la... Tampoco era un payasito. Eres el cabrón de la escuela de... Eh, profe, le hacías una mamada, ¿no? No, 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 tampoco. Tampoco era un payasito, nunca fui de cotorrearme mejor con este pedo. Su personaje de Santa Claus está inspirado en el Santa de la Mole. Eh, querido Santa. Quiero que sepas que eres... Mamá, eres tú. Ay, güey. Perdón, trajo yo algunos payitos míos. Su hermano menor es quien lo apoya detrás de cámaras. Muchos pueden pensar que los videos que ve en YouTube o Facebook o alguna red social es con temática de videojuegos. Pero ha dicho que lo que a él le gusta ver es el formato de personas comiendo. A lo nuestro no, pero veo mucho a gente que come. O sea, a gente, me encanta ver gente comiendo. No sé por qué, o sea, a gente, oye, nos comimos. Considera que el hacer reír a las personas contribuye a que sea una mejor persona. Es muy fanático de la cocina. Hasta ha hecho directos cocinando. Dice que en un futuro le gustaría estudiar algo de gastronomía. Tus especiales. Ahí se ve. ¡No! Jamás ha probado alguna sustancia ilícita y ni siquiera le gusta el alcohol. Su único vicio son los videojuegos. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Me varían a mucho gusto. Por si tenía la duda, su nombre real es Osvaldo Palacios Flores. Nació el 7 de febrero de 1998 en Matamoros, Tamaulipas. Actualmente vive en Monterrey, mide 1,94 metros y pesa 87 kilos. Este es el video que el Mariana no quiere que veas. Hola, soy Osvaldo. Si ven esto es porque estamos haciendo el video y no sé cómo vaya a quedar. Tengo miedo, la verdad. Sin embargo, ahí estamos. Ahí está Lalito. Pobrecito, se quedó chiquito. Él en realidad nunca fue consumidor de Twitch como tal. Lo único que ha llegado a consumir es el contenido de sus amigos como Juan Guarnizo, Rivers, entre otros, para mandarse saludos. Amistades, güey. O sea, entro a ver al directo de Roger, entro a ver a tu directo así en las mañanas, entro a ver al directo de este Necron. O sea, pero es por amistades, no porque tenga ganas de ver contenido, ¿no? Sino porque estoy viéndolo a mi amigo. Su papá es muy serio y fue muy difícil convencerlo de que esto era negocio. Le causa mucho sentimiento cuando habla de su padre sobre esto porque recuerda su cambio de actitud cuando va con sus amigos, compañeros de trabajo o con alguien en particular y le platica de él con mucho orgullo mostrándoles imágenes o videos con el celular. Por ejemplo, también cuando me llegó lo de la placa de 100,000 suscriptores, al día siguiente mi papá llegó conmigo y pues me dio un abrazo, ¿no? Y me dijo muchas felicidades y la verdad se sintió muy bonito, se sintió muy bonito y el cambio más bonito que he sentido es ese, ¿no? El que mi familia lo vaya viendo como que esto me apasiona, ¿no? Me apasiona un chingo. Y ya tal cual. Véjame tantito. No, adelante, adelante. Ay, Dios mío. Véjame tantito.